Tengo hambre, me tomé un café fuerte, fuerte de Starbucks. Después le hago una review del café. ¡Desnudo! ¿Me lo pongo entre las piernas al café? ¿Censuro el miembro? Y muestro el café, ahí como... Dale, amigo, se retosqueaba. Amigo, es una caca. Igual no se había dado cuenta. Ok. No, man, lo que pegan los cangrejos esto. Ojo, esta la aprendí en Vietnam. Atentos, eh. Atentos. Atentos a esta, eh. Esta la aprendí... Con Mark Zuckerberg. Con Mark Anthony la aprendí a esta, eh. Atentos. Gasta Flash. Ah, ni huevos tiene para gastarlo. Y no tiene TP el PT. Nerfien al semidios Tulio. Corta. Tuki. 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 Dale, amigo. What the fuck. Desbalanceado. Desbalanceado. Le pegó a Trivas y con lo one shot. Tuki. What the fuck, bro. Ya se tiltió. Esta la aprendí viendo a McAllister. Pobre downs. Ojo, ojo con el Flash. Esta se la dedico a Jack Grealish. Miren. Le esquivo. Bro. Ojo. Ahora te voy a hacer una cheesecake adentro. No, re hardcore el Tulio. Mirá. Atentos con la cheesecake. Vamos. No, amigo. ¿Cómo le va? ¿Sabes que confié por un segundo en él? Y jugó con mis sentimientos. Tranquilo. Ya me compré la espada furia de Guinso. ¿Y saben qué hace la espada furia de Guinso? Miren. Saca una olla. Le hago un guiso a la idea. Hoy la engordo. Me hace una muerte por es no es no. Le yaculo adentro. Tenemos un hijo. Hecarim se pone celoso. Mata a Lilia. No. ¿Para qué era? Los Wattpad, boludo. No. Nice. Nice ulti. Gracias por la kill. Puta. No. Amigo. ¿Qué fue eso? Ojito. ¿Esta se la dedico? A nadie, porque no la mato. A nadie, a nadie. Huepe mi rey. No quieras arreglar tus cagadas. Te vas muteado nomás. No. Así se puche a decir. ¿Ves? Bro. Boludo. Amigo, lo que pucheamos, ¿no? Me encanta la ilia hoy haciendo split push. Típico top laner que no se va a hacer otra cosa, bro. No. ¿Qué más mala la ilia hoy? Más mala que... No voy a decir nada. No voy a decir nada porque voy a herir a una minoría. No. ¿Y qué importa eso, Tulio? ¿Build coreana? No, flaquito. ¿Build argentina, papá? ¿La crees yo? Es mía. Los coreanos se copiaron de los latinoamericanos, ¿sabías? Para todo. Así se puche a ilia hoy. Mirá. A tu casa. ¡Oh! ¡No! Me robaste el Kahn. Un hija de puta. Jugador de Dota 2. ¡Ay, sí! ¡Qué bendición! ¡Uy, casi! Me lo mató el Chaco también. Ya pensé los oídos. Están pensé los oídos. Terrible vomita. ¿Por qué cuatro, niños? ¡Cielos, nena! Acá está. ¡Ay, me mataron! ¡No, amigo! ¿Cómo me la va a tirar encima? ¿No es que esos sentones me hacen sentir rico? ¡No, amigo! ¡Sabe jugar! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, bro? ¡No, amigo! ¡Casi nacieron! ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡Sabe jugar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me corro! ¡Que me corro! Tenés que subir para los OnlyFans esta partida. ¡Shh! No desespoiler. No. Les voy a explicar por qué el Flash hace daño. Atentos. ¡El canon hace daño! ¡Mirá la canon wave! O sea, ¿cómo había una canon wave con una wave? Amigo, ¿por qué el canon es melee? No problema, tenía el canon. ¡Ojito! Te muero, ¿eh? No. No, amigo. El básico retrasado. No. Quiero un jugador de LOL. Atentos a esta. No hands. No hands. ¿Esquivo la shuriken? ¡Esa! ¡Secamos maestría! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Ojo! ¿Por qué no se tiró para adelante? Disculpame, capo. Si te gustó este video, te recomiendo suscribirte, dejar tu like. Pasarme el pack de tu abuela. Y ver algún que otro video. Mi canal está lleno de contenido. Nada más, pa. Nos vemos en el próximo video.